La vida de rapero no está hecha para mí, a mí lo que me gusta es fumar, comer joyas Hay un saco de envidiosos por ahí, que antes me decían amigos y ahora dicen que son mis enemis Eran amigos disfrazados y yo sé que están dolidos, porque he conseguido lo que ellos no han conseguido No quieren a David, quieren al hincho y sus sonidos, soy un delincuente odiado y un cantante querido Cuando empiezas a ser conocido, todo el mundo te apoya y no tienes amigos, tienes muchos chupapollas Tú sabes, yo lo cojo suave, son ellos los que se molestan si les digo un par de verdades Y ellos no me dicen na' porque no quieren que me enfade, y la poca fama que tienen se les acabe Están conmigo en la buena, de eso no me cabe duda, pero dime dónde están cuando necesito su ayuda Ya me tienen harto, tengo los ojos abiertos, quieren salir en los vídeos y venir a los conciertos Me buscan pa' fumar desde que me despierto, no pa' ver qué tal estoy desde que la negra se ha muerto Por cierto, siempre es real, nunca de mentiras, yo soy puro con los puros y el que es puro no se vira Se llenaron de odio, de rabia y hasta de ira, y aunque me tiran, todo el mundo sabe que me admiran Es mejor estar solo que mal acompañado, porque la gente es interesada y desagradecida Si haces una cosa mal se acuerdan to' la vida, y to' las cosas buenas que has hecho por ellos las olvidan Como delincuente me catalogan, pero todos sabemos que el presidente también roba Yo no me he inventado las pandillas ni las drogas, soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendas Como siempre hago rap a delincuentes, la gente me dice que haga algo diferente Pero cuando hago una canción diferente, me dicen que no haga eso y que vuelva a lo de antes A nivel de rap callejero soy el mejor, lo dice la gente en la calle, no lo digo yo Es que me escuchan hasta los que no escuchan hip hop, porque no les gusta el rap, pero les gusta mi flow Si hago un rap urbano se mete en tendencia, si tiro algo pa' las mujeres se mete en tendencia Hago una tiradera y también se mete en tendencia, si es que en todos los estilos yo marco la diferencia Dale oído y analiza mis canciones, hablo de delincuencias, sicarionas, tiguerones Por eso no tengo millones de reproducciones, pero tengo el respeto de los callejones Yo no sueno en los medios de comunicaciones, pero estoy sonando por todos los barrios calentones Gracias al de arriba ya no tengo que robar ni vender crack Me estoy buscando una moña con el rap Y nunca voy a cambiar, siempre voy a hacer lo que quiera Voy a seguir escribiendo y rapeando hasta que me muera A lo mejor mañana me da pa' sacar una ranchera Pero siempre representaré mi gente callejera Hola muy buenas Gincho que tal, te habla Tassertrap, te quiero hacer una pregunta para mi canal de YouTube Últimamente una avalancha de artistas urbanos te están tirando beef, ¿cómo te sientes? ¿qué tienes que decirle a ellos? Sueno tanto que en los últimos dos meses me han tirado más o menos 12 veces Si yo no lo respondo es porque no se lo merecen Quieren llamar la atención como los niños haciendo gilipolleces Pero porque nadie los conoce Mientras que la ginchomanía cada día crece Yo sigo haciendo conciertos y montando voces Me la suda que hable de mi vida gente que no me conoce Y entonces es por envidia que me difaman Dicen que le tiré a Kispeo para ganar fama Dicen que le tiré a Omar Campos para ganar fama Y a mi ya me conocía más de medio panorama El quinquillero neto que reparte saranana Que se rompió la pierna por saltar por una ventana El que estuvo tres años y diez meses en cana Por eso yo soy antipoligoma El gincho que tiene mojando a las sicarionas En tu zona la gente fuerte es lo que más suena A los que me tiran la mala, enhorabuena Ya han conseguido tener más de diez mil visitas en un tema Así que a sinceridad me da igual lo que digan Porque ellos y yo nos jugamos en la misma liga Esa gente no tiene ni mierdas en la barriga Y yo del rap urbano español soy la viga Dale pa' llamaniga, el papa upa Todos los envidiosos que me tiran me la chupan La mierda que hablan de mi no me preocupa Yo estoy haciendo mi diligencia pa' que lo sepan Bueno, ha sido todo por hoy Ha finalizado la entrevista Saludo a la gente fuerte, que lo que parla, que lo que tú dices Vivo a la pauta El Quinquillero Neto Ay, la DKC Música de Barrio Bloque 30 Omarcito La gente fuerte, que lo que Por finalizada la entrevista Muchas gracias por su apoyo Muy agradecido Muchas gracias, muchas gracias Música de Barrio Música de Barrio